El retirarse de la industria musical después de haber creado un imperio para seguir a Dios no es algo de lo que muchos artistas se atreverían a hacer, ya que sus vidas están acostumbradas a los lujos. Pero Héctor Delgado nos recuerda a Mateo 1921, si quieres ser perfecto ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. El día de hoy estaremos hablando de la entrevista realizada al ex manager de Héctor Cholongo. Héctor dejó todo atrás, tomó su cruz y decidió seguir a Dios. No ha sido nada fácil como lo dejó en manifiesto su ex manager quien dejó vernos las necesidades económicas en las que el ex cantante de música secular ha pasado y como Dios se ha manifestado. Todos hemos escuchado la famosa canción viral de Harley Chay con los terroristas, una canción de Héctor quien no quiso demandar, pero que su manager resolvió. En esos días según Cholongo Héctor se encontraba con una necesidad económica, sin embargo nunca dejó ver sus necesidades y que la canción de una u otra manera le ayudaron a solventar la crisis, dejando en manifiesto la bondad y misericordia de Dios en su vida. Cholongo se quebró en llanto cuando Mikey pregunta si volvería a ser el manager de Héctor. Te pregunto, si hoy por hoy Héctor regresa a la música, Cholongo, su ex manejador de toda la vida, ¿vuelve con él? Y es que él ha sido testigo del proceso de conversión de Héctor Delgado, diciendo lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% convencido que Héctor conocía a un Dios que es real y verdadero y sé y me consta el sacrificio que él ha tenido, me consta el amor que tiene con su familia, lo que él, y me emociono, me perdonan un poco, ¿verdad? Lo que él recuperó de todas esas veces y todas esas, todas esas noches y verlo a él ahora con todo lo que pasó y como Dios lo miró y después lo ha hecho tener un ministerio tan bonito, yo vi, he visto, he visto amigos míos, dos, que esto lo ha orado por ellos, uno se salvó de cáncer y uno a Dios le destapó unas venas. Que iban a operarlo y no es Héctor, es la fe y lo vi y le dije ahora por mi amigo que se va a morir y tú crees que después de todo eso yo voy a ir a negociar para que él cante noche travesura, tú quieres duro y sacarlo de ese gozo que él tiene ahora, que no tiene precio. Con Dios no se juega, si con Dios se jugara, yo estaría metido en Maraná, estaría ayudando a Héctor y buscándome dos pesos con él ahí, pero yo no estoy ahí porque yo aunque soy cristiano y tengo otro amor de Dios, y así educa mis hijos, yo sé que con Dios no se juega y Dios dice que a los tibios, y yo tengo una base cristiana que a los tibios los vomitará de su boca y toda esa gente que chistea con Dios y lo cogen a vacilón, Héctor verdaderamente agarró lo que dice la palabra literalmente que dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame en la insolación. Porque si él quisiera chavos él volvía a cantar, pero yo no, yo si él volviera no, porque no, yo sé lo que hay, y en verdad yo le digo en chiste un día yo lo jalé, porque él siempre dice, ah tú volverías, pregúntale a Cholo, si yo quisiera volver a cantar cuando chavos él me consigue, yo cuando él la, incluso yo lo hice en las prédicas, yo no, él dice yo, yo si quisiera el dinero volvía para la calle y llamaba a Yankee, ha sido cuatro temas, y entonces él este, un día yo lo jalé, que te voy a decir una cosa caballo, seriamente, si tú algún día vuelves para el mundo y vuelves a cantar, a mí no me llames, porque yo sé que Dios, cuando coge uno así, los tostusos, yo no quiero estar montado contigo en un avión, que se tostuse ese avión para abajo, así que conmigo no cuentes para eso, por eso es que yo la gente dice, y yo no sacaría esa música de Héctor Vieja, que es el que nunca salió, porque estaría dañando un testimonio bien lindo, de una persona que cambió su vida, que tiene una familia espectacular, que Dios ha estado en su matrimonio, y que hace tanto y tanto para la gente ahora, hace comedores para niños que no tienen comida, ayuda a tanta gente, a los adictos, yo conocí un adicto que tenía SIDA y se sanó ahí, indio, y se casó con una muchacha, ese testimonio impresionante, y yo he visto tanta gente ahí, en el ministerio de él, que yo no, muchacho, no me atrevería, no tendría valor. Resaltando, que no negociará el gozo que Héctor tiene ahora con Dios, con Dios no se juega, Héctor tomó la palabra y no dañará el testimonio de una persona que cambió su vida. Los procesos de dolor convertidos en gracia y felicidad no son negociables, y es que cuando se descubre la paz y tranquilidad que Dios nos regala, el dinero y la fama pasan a ser insignificantes en nuestras vidas. La fe constante que nos muestra Héctor Delgado y el servicio que da a las personas que lo necesitan, refleja que se impactan vidas a través de Cristo, y no a través del poder, la fama y el dinero. ¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de Cholongo? No te olvides de darle like, de suscribirte y activar la campanita de notificaciones.